bueno hasta con pachas a usted mamá, qué barbaridad mire aquí donde es que vive carmen estos apartamentos de uno cuantos niveles uno dos tres cuatro niveles es que la vez pasada no vino usted no allá arriba no allá arriba aquí vive bastante gente hispana mire mamá en estos apartamentos con cuidado es lo otro que tenía que agarrar mamá en el otro al revés de agarro está bien estamos en la ciudad de whitton señores en la ciudad de huguito mamá en la ciudad de huguito mira y le cuento le cuento que la vez pasada este hicimos un vídeo en vivo con carmen si aquí y fíjese de que puse un reto puse puse un reto este que les dije a todos los que vieran el vídeo que si le daban 100 manitos arriba iba a llevar a carmen para que hiciera las uñas nombre como a los dos días llegó a los a a los 100 likes y yo tengo que pagar igual que lo que hice con los hipotes allá pero mira qué bueno que usted siempre se pone la mascarilla mamá vamos a entrar entonces entonces ahora vamos a ver qué le ponemos gracias gracias y mire vamos casi lo mismo que de la vez pasada se recuerda como sólo no más de cambio de de building de building de edificio te traje visita carmen me trajo tanto te traje visita te traje visita todo tal todo tal bien bien todo tal todo tal todo tal todo tal tal todo tal 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 k todo tal viz sus resista